La raíz de la hoguera, de Rosmarita, despierta los secretos del pasado. El viaje de Paola, en la bruma de la noche, en la encrucijada entre el sueño y la realidad, Paola, un alma inquieta, viaja de Panamá, Italia, porque es visitada por visiones que desafían la lógica y la razón. En el teatro de su mente, una figura central emerge con fuerza, Victoria Escola, una alquimista condenada al fuego de la inquisición, protagonista de una historia marcada por el encierro y el sufrimiento, pero su legado trasciende las llamas del pasado. Un diario íntimo, un testimonio de vida, esperando ser descubierto por su descendiente en el laberinto del siglo XXI. Confundida por las sombras del misterio y agitada por un torbellino de emociones personales y religiosas, Paola decide emprender un viaje trascendental hacia las raíces de su linaje. El viejo continente la llama, que en las calles empedradas de Florencia, el legendario cementerio de Plaona encuentra la clave de su destino. Allí, entre los fusurros de las lápidas y el suspiro de los árboles centenarios, Paola contempla los rosarios que guardan los secretos de generación pasada. Un escalofrío recorre su espina dorsal, cuando se detiene ante uno en particular. Y en ese instante, una certeza sobrecogedora la embarga, está frente a su propia turma. En cada piedra, en cada sombra, recibe la promesa de revelaciones que les hacían los límites del tiempo y del entendimiento. Paola se encuentra en el umbral de un descubrimiento que cambiará para siempre su perfección del pasado, del presente y del legado que lleva en su corazón. Bienvenidos al viaje donde los enigmas del ayer se funden con las verdades del mañana. Bienvenido al universo de Paola, donde los hilos del destino se entretejen en un tapiz de magia y redención. ¿Estás preparado para desenterrar los secretos del pasado y abrir las puertas de un nuevo amanecer? La raíz de lo que era, de venta en formato papel en Amazon, en formato digital en home. ¡Gracias! ¡Gracias!